la Franja de Gaza. Nos vamos a ir allí precisamente con nuestra colaboradora. Nos está esperando Norjarasin para ampliar la información de este día. Buen día. Otra mañana mortal aquí en la Franja de Gaza. El escenario de esta mañana, todo el mundo desea que termine. Esta noche, Israel intensificó sus ataques en el norte de Gaza y también en el sur de Gaza. Mientras tanto, estallaron enfrentamientos entre las tropas israelíes que intentaron entrar en la Franja de Gaza y militantes palestinos, combatientes palestinos, aquí en Gaza. Según los combatientes, los enfrentamientos estallaron cuando el bulldozer y los tanques israelíes intentaron animarles a entrar en la Franja de Gaza. Sin embargo, fueron atacados por los militantes palestinos y luego regresaron. Sin embargo, al parecer, Israel está tratando de reactivar la incursión a gran escala en la Franja de Gaza que podría producirse en un futuro muy próximo. Y por ahora, los palestinos aquí en Gaza esperan que Egipto abra totalmente la frontera de Rafa, permitiendo toda la medicina, todos los suministros médicos y lo más importante, permitiendo el combustible dentro de la Franja de Gaza. Además, los palestinos y el Ministerio de Sanidad palestino no han dejado de pedir a Egipto que abra la frontera de Rafa para que los heridos de Gaza puedan viajar a Egipto y recibir tratamiento allí. El motivo es que, debido a su estado crítico, muy crítico, quieren enviarlos al extranjero para que reciban tratamiento allí. Y esto ya ha ocurrido antes aquí en Gaza en anteriores escaladas o guerras. Sin embargo, esta vez hay un bloqueo total sobre la Franja de Gaza. ¡Qué tristeza tan grande ver esas imágenes! Gracias, Nor. Al Arabi muestra proyectiles incendios...